Este sábado a las 8 de la mañana vence el plazo para que llegue el voto de más de mil michoacanos que cumplieron los requisitos para sufragar por presidente de la república. Estamos hablando que nosotros tenemos un poquito menos de 2 mil ciudadanos que ya se encuentra su voto en las oficinas del IFE a nivel nacional, no llegan a cada junta local. Michoacán se ubica en primer lugar a nivel nacional en captación de voto migrante con 54% de sufragios emitidos y recibidos. Personas que dijeron que iban a votar, de esas 3 mil 489 personas ya se ha recibido alrededor del 54% de lo que es Michoacán y a nivel nacional el 47%. El conteo de los votos de los michoacanos se realizará en las oficinas centrales del IFE a partir de las 6 de la tarde del 1 de julio y tras levantarse el acta correspondiente se enviará al distrito de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.